Bien, entonces, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? La semana pasada vimos... ¿Qué cosa? La clase pasada aquí se ha decidido. Gracias. Bueno, vimos buffer circular muy rápidamente. Pero además vimos árbol binario. Y un árbol binario es una estructura de esta forma. Tenemos nodos jerárquicas, acíclicas y orientadas además. Y la forma en que nosotros tenemos esta orientación es en este sentido. ¿Verdad? Habíamos dicho que este era el nodo raíz. Habíamos dicho que estos nodos de aquí son hojas. Y había nodos interiores, etc. Y vimos árbol binario de búsqueda. ¿Se acuerdan? Árbol binario de búsqueda... Tiene la particularidad de que para un nodo dado el subárbol izquierdo tiene que tener claves menores que el nodo en cuestión y el subárbol derecho tiene que tener claves mayores que el nodo en cuestión. ¿Verdad? Y habíamos visto una... Y habíamos visto una... Un código... Habíamos visto también... Bueno, antes de eso habíamos visto cuál era la definición de un nodo. Entonces íbamos a tener un entero que le llamábamos clave. Y teníamos dos punteros al subárbol derecho y al subárbol izquierdo. Como está aquí. Y a esto le llamábamos nodo. Y de esa manera nos permitiría definir un tipo y empezar a agregar y a conectar los punteros para armarnos todos. Ya habíamos visto la primera función que vimos es como si yo tengo un árbol, suponiendo que ya tengo un árbol, como recorro en orden. ¿Se acuerdan de esa función? Esa función tenía la característica de que era una función recursiva. La primera función recursiva que estábamos viendo en el curso. Y no va a ser la última. Esa función la voy a repetir, aunque los apuntes van a quedar repetidos, pero no importa. La pueden encontrar también en los apuntes de Eduardo Silva, que están en la página de aula. Entonces nosotros suponemos que tenemos el puntero al nodo raíz, perdón. Al nodo raíz y ese puntero es P con parámetros de esta función. Y esta función va a ir imprimiendo de menor a mayor. Eso quiere decir en orden en este ramo. Y partimos con preguntar que P no es nul. Si es así, entonces llamamos la función... Primero, ¿por dónde lo íbamos? ¿Por la derecha o por la izquierda? Por la izquierda. Es decir, la función se llama tantas veces como nodos a la izquierda tenga. Es decir, y el nodo más a la izquierda en un árbol binario de búsqueda es... ¿Qué nodo es? El menor, el que tiene la clave menor. Por lo tanto, por eso nos vamos a la izquierda a todo lo posible, máximo posible. Cuando llegamos ahí, imprimimos... ...el valor de la clave. Y luego nos vamos por la derecha. Y esa es la función. Bien, la clase pasada hicimos una... Ruteamos la función exactamente paso a paso que él no iba haciendo. Y ya con eso no haría falta nada más para recorrernos. Podemos hacer, en realidad, con árbol podemos hacer muchísimas operaciones. En los apuntes de Leopoldo Silva ustedes pueden encontrar con mayor detalle muchas más funciones estilo recetario. O pueden encontrar en internet. Pero para los fines de este ramo yo me quedo más bien con lo que son los conceptos y con algunas cosas esenciales. Y también las pueden encontrar en mis apuntes estos que están escaneados. Si quiero, además de recorrer en orden, quiero mostrar el nivel. Pensemos un poco. Supongamos... ...tengo esta función... ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero, además de que me despliegue el orden, quiero que me muestre el nivel. Si es el nivel 0 o el nivel superior del nuevo raíz y así hacia abajo. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero preguntamos si el nuevo B es distinto de 1. En cuyo caso, si así es, ¿qué es lo que hacemos? Recorrer en orden, le entrega el PLS y después le entrega el IN un nivel, pero con llevarlo de refresco, lo que vaya contando, no se ha ido a la tienda. Muy similar a lo anterior, ¿verdad? Como Claudio ya se da cuenta, recorremos en orden, podríamos llamar esta función, pero en realidad tenemos una función aquí que va tomando un parámetro que va tomando un parámetro que va a dar más nivel. Entonces podemos utilizar este parámetro para entregar la información de que vaya incrementando el nivel. ¿Pero la función es decir, entregándoselo como valor de referencia para que no se vaya volviendo? Bueno, acá es que se mete en una subfrutiva. Claro, entonces por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? IN ORDER, como bien dice, nos vamos primero por la izquierda, porque tenemos que recorrer en orden, en eso la lógica no cambia. ¿Y qué parámetro nivel le damos? Nivel más uno, lo vamos incrementando. En lo que te decía, a lo mejor darlo como referencia. ¿A eso te referías? Luego, ¿qué hacemos? Y ahí nos vamos, todo a la izquierda posible, llegamos al nodo más bajo, o sea, de clave más pequeña, y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imprimir el valor. No sé, puede ser. Gracias. 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 ¿Para ella, no? Bueno, más o menos. Sé la indentación no es importante, para el combinado. porque cuando se vuelve a llamar a la función nivel no va a tener su valor original y que cuando no se hace nivel más majo nivel igual, nivel más uno se le está sumando siempre en todo lo que hace se llamar a la función ¿quién? 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 sí, se pide ese carro, perdón ¿qué pasa? que ahí está llamado como un parámetro ¿verdad? entonces, originalmente vamos a llamar al nodo raíz como un parámetro, un puntero nodo raíz y el puntero nivel debiera ser cero ¿verdad? esa sería la primera llamada luego, cuando nos vamos a la primera izquierda llamamos con el puntero nodo siguiente de la izquierda más y luego nivel va a valer uno por lo tanto, cuando vuelve a entrar aquí el parámetro nivel va cambiando en cada llamada porque lo voy incrementando ahora, que la variable local no cambie no importa ¿verdad? pero cada vez que yo lo llamo lo llamo con un valor diferente o sea a medida que voy bajando el nivel va aumentando el nivel ¿lo ves? ¿claudio? en cero en la llamada la primera llamada cuando lo llamas tú no puedes llamar sin este parámetro por lo tanto ahí le tienes que dar un valor y tendría que hacer con cero ¿verdad? y ¿verdad? ¿el puntero sufre de afrontar al primer en el punto de la Corte? no siempre pero o sea no hay una necesidad de que eso ocurra la pregunta de Angelo es ¿siempre el puntero va a apuntar al a la raíz? la respuesta es no dicho cuando yo voy llamando recursivamente no está apuntando a la raíz lo que sí es que yo en mi programa tengo que asegurarme que cuando yo estoy manipulando un árbol siempre tener para manipularlo el puntero a la raíz y ese entregarlo a las distintas funciones para manipular ¿esto no sonaba que la variable nivel podría haber sido variable global y inicializar 0? no en cada llamada porque si no no funciona de hecho es local en un parámetro de las funciones no hay variable local argumentos por valor se hace la copia etc pero si se declara en 0 cada vez que se entre se va a estar recetando no se declara en 0 sino que cuando yo la llamo a la función o sea de haber puesto dentro de la función sin nivel 0 y toda mi pregunta lo que da es que se llama en función se viene a ese tiempo si eso no funciona ahora decremento la variable nivel 0 ¿cómo lo llamo esto? voy a poner permiso se llama esto así in order tengo un puntero al árbol lo estoy llamando árbol y lo llamo por 0 si la primera vez que lo llamo tiene nivel 0 mi pregunta iba más bien a ¿qué pasa aquí? siempre estoy incrementando e incrementando ¿no tengo que decrementar? no porque se va a la mano se termina y pasa la ropa se termina y pasa la ropa ¿se entiende por qué no? no porque la llamada queda abierta en ese punto queda esperando que termine la siguiente llamada recursiva y cuando llega el último se va saliendo y esa forma de salir irse saliendo de cada llamada en el fondo es bueno hagámoslo mejor esto lo está muy claro ¿cómo lo podemos hacer? ahora me falta otra pantalla supongamos eso ¿verdad? lo llevamos ahí con nivel vale 0 y esto es nuestro puntero árbol ¿verdad? cuando se llama se llama a este puntero el que aquí ¿verdad? e incremento pero al llamarlo ya nivel aquí es 1 ¿verdad? vuelvo a llamar aquí nivel es 2 ¿verdad? se sale o sea imprime este perdón se sale a la izquierda no puede salir que se yo todo lo que vimos en la clase pasada los que no vinieron tienen el video en Youtube para para ponerse al día no lo voy a explicar no llegamos acá ya vamos a la derecha imprime imprime ¿verdad? y luego se va a la derecha y aquí queda nivel igual 2 porque siempre cuando voy a la derecha también también incremento se sale imprime ¿verdad? con nivel igual 0 y se llama de nuevo con nivel igual 1 aquí y ahí opera y va imprimiendo y no tenemos nunca la necesidad de decrementar la variable nivel en ninguna parte ahora otra de las funciones que podemos hacer de las muchas posibles buscar y la función que vamos a hacer es una pancha del pultero al nodo que andamos buscando y esta función la vamos a hacer iterar es decir vamos a recorrer el árbol de alguna manera con una condición en un loop hasta ahora hemos recorrido el árbol con llamadas recursivas en dos funciones ahora lo vamos a hacer con un loop entre paréntesis las dos funciones anteriores en uno de los certámenes si ustedes revisan los certámenes anteriores hice la pregunta al revés una función recursiva que imprimiera en orden descendente los elementos de un árbol binario de búsqueda que o la escoba yo pensé que era la pregunta que iba a ayudarte pero no la gente no se acordó de esas tres líneas de código o no las estudió no sé qué pasó o no se acordaban de la lógica por si se hubieran acordado de la lógica la podrían haber hecho ahí y haberla hecho dar vuelta exactamente irse primero por la derecha y después por la izquierda y eso todo y eran 30 puntos entonces pero el concepto hay que entender o haber estudiado o sea tenemos un ejemplo a veces dicen que los certámenes son muy difíciles y todo yo no creo así yo creo que la gente venía un poco con la guardia abajo a la prueba bien buscar iterativo ¿qué necesitamos? perdón ¿a qué se refiere a que va a retornar el puntero exacto ¿un puntero tipo no? sí eso quiere decir es una función lo que dice aquí es lo que retorna y un puntero tipo no entonces vamos a buscar una clave dentro del árbol y si está va a retornar un puntero a ese a ese nodo particular eso es lo que queremos hacer y si no está retornamos un nulo porque puede tener clave negativa no también puede ser ¿qué necesitamos? la raíz ¿verdad? y el valor a buscar Berner Jair Berner no sé si hay una experiencia ¿dónde hay un espacio? ah, esa es tu pregunta puede haber un espacio aquí como puede como puede no haberlo bueno entonces normalmente ustedes para las tareas tienen que revisar la norma GNU la especificación GNU de cómo tiene que hacer la codificación ¿verdad? ¿dónde pongo el espacio? ¿dónde lo pongo? eso está especificado en las tareas acá yo veo un poco relativos si hay un asterisco hay espacio no es lo mismo en realidad lo puedes poner junto también funciona junto a este lado al lado de allá sí ya entonces vamos a recorrer con un Y entonces ¿qué vamos a preguntar? primero vamos a preguntar si encontramos el valor ¿y qué hacemos? si lo encontramos retornamos P ¿verdad? que lo pongo todo en una línea si no ¿qué hacemos? el árbol binario de búsqueda tiene un orden además de la jerarquía y toda esa cosa tiene un orden en los datos por lo tanto yo estoy entrando por la raíz y estoy buscando un valor si son iguales retorno resulta que el valor estaba en la raíz la primera vez ¿verdad? si no pregunto ¿el valor que yo ando buscando es mayor que la raíz o es menor? si es mayor me voy al subárbol derecho ¿verdad? si es menor me voy al subárbol izquierdo y ya está y no tengo que devolver o sea cuando yo estoy buscando no tengo que devolver ¿verdad? no tengo que devolver esa palabra ¿verdad? sí no tengo que devolver ¿verdad? no tengo que devolver eso yo me voy a dar Gracias. Gracias. Fíjense ustedes, primero preguntamos si estamos apuntando al nodo que contiene el valor. Si es así, retornamos el puntero a ese nodo. Si no, vamos a preguntar para qué lado nos vamos, nos vamos a la izquierda o nos vamos a la derecha. Si la clave es menor que el valor, nos vamos hacia la derecha y si no, nos vamos a la izquierda. Si en ninguno de los dos casos se cumple y vuelve y pregunta, ¿P es distinto de nulo? ¿Verdad? Si P es distinto de nulo, vuelve a entrar y pregunta, ¿Era igual al valor? No. Y si es así, se va a seguir moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Si no está dentro del árbol, ¿qué es lo que va a pasar? Quiere decir que cuando uno recorre el nodo, acá, supongamos que esto es 10, esto es 20, esto es 5, 7, 2. Por ejemplo, este valor y todos andan buscando, estamos buscando el 8, ¿verdad? Si nos da eso, el 8 es un ejemplo. Entro aquí. No igual es la clave es menor que el valor, no, por lo tanto se va a la izquierda, al subar a la izquierda, ¿verdad? Llega aquí a 5, se va a la izquierda, vuelve aquí, pregunta, ¿Igual? No, no es igual. Y pregunta, ¿La clave es menor que el valor? Sí, es menor que el valor porque es 8 y la clave es 5. Se va a ir al subarbo al derecho, acá, vuelve aquí, pregunta, ¿No es igual al valor? Es 7. Y ahora dice, ¿La clave es menor al valor? Sí. Entonces se va al subarbo al derecho. Y el subarbo al derecho es? Nulo. Entonces, P vale nulo. Entonces, cuando P vale nulo, llega aquí, esta condición no se cumple, se sale del guay, y cuando se sale del guay, retorna nulo. Es decir, si llega a una hoja buscando, y después de la hoja se va a uno de los punteros vacíos que tiene, a nulo, quiere decir que no lo encontró. Y es por eso que necesitamos esta última línea, penúltima línea, que dice return P. P. ¿No me quedé tan chicano? Return P. Retorne P. ¿Se entiende? ¿Sí, Mayumi? En ese return P, ¿Usted puede poner el asterisco P? ¿Puede decirlo más fuerte, por favor? En donde dice final return P, ¿Usted puede poner asterisco P? O sea, si se elimina, en donde se define la hoja, ¿Aca? Sí, si se borra eso, habría que poner return asterisco P. ¿Ah, si borra este asterisco, sí? ¿Se entiende? La pregunta de Mayumi es si yo, en vez de retornar un puntero al nodo, quiero retornar el nodo completo, aquí, en esta línea, tendría que poner return asterisco P. Y acá también. Y cuando lo encuentre. Ahora, ¿pero cuál es el problema? Que si, tal como está hecha la función, si no existe el valor que estamos buscando, P apunta a un nulo. Y asterisco P es segmentation fault. ¿Está bien? Por lo tanto, ese es el valor de los punteros. Que puede entregar un puntero a algo que realmente tiene información, o a nulo, cuando no la hay. Y además, nulo es inequívoco. ¿En qué sentido inequívoco? Si utilizáramos un entero menos uno, por ejemplo, para decir no lo encontró, que a veces se usa. ¿Qué pasa si yo, la clave son enteros, números enteros, que incluyen los negativos? Ahí podría haber un problema de ambigüedad. Pero si yo estoy retornando un puntero al valor que ando buscando, cuando no lo encuentro, retorno un puntero a nulo, eso es inequívoco. ¿Está bien? ¿Cómo haríamos esta misma función con una función recursiva? ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es la misma función que retorna un puntero a un nodo. Aquí tenemos algunos problemitas. ¿Cómo se llama? Busca, vamos a hacer busca, recursiva. Entonces, ¿qué necesitamos? El puntero a nulo. Y el valor es un entero. ¿Y qué hacemos? Podría ser, podría ser, pero en realidad lo que vamos a hacer es llamar la función con el mismo valor y no lo vamos a tocar. ¿Verdad? Lo primero que hacemos es preguntamos y si no, retornamos inmediatamente. Y si no, preguntamos. Si la clave es menor que valor, ¿qué vamos a hacer? Busca, recursivo. Pero ahora nos vamos por la clave es menor que valor, nos vamos por la derecha. ¿Verdad? Si no... Tendría que primero que nada preguntar aquí si es nulo. ¿Verdad? Es decir, que tengo que editar esto. Vamos a ver si funciona. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que hacemos? Preguntamos si es distinto de nulo. ¿Verdad? Si es nulo, no retornamos. Listo. No está. Si ahora, al entrar aquí, era igual al valor, retornamos el valor de P. Porque esta opción, aquí, si P es nulo, esto, si no preguntamos antes, esto es un segmentation fault. ¿Verdad? Yo le tiro para probar a la función un árbol vacío. P apunta nulo. Entonces, si no pregunto primero, aquí se me cae el programa. Si no se da el caso, se llama a sí mismo ahora, pero por la derecha. Si es distinto de nulo, se mete aquí, pregunta si es igual, retorna. Y si retorna, se sale aquí... Supongamos que no está, en algún momento se va a encontrar con esto. Si no está, se va a contar con P nulo. Y esto va a retornar P nulo. Todas las llamadas. Este va a ser nulo. Y va a seguir, cada vez que encuentre un nulo, va a seguir retornando por aquí. Todas las llamadas, hasta que la última, se sale con nulo. Ahora, cuando lo encuentra, todas las llamadas que quedaron abiertas, tienen que retornar este valor, o sea, retomarlo, este valor, e irlo pegando, y va a enchar aquí, igual al valor, igual al valor, y retorna el valor correcto. De todas maneras, como esto no lo he probado, porque lo acabo de hacer ahora, en el estado de mi... Lo pueden codificar ustedes y probarlo. ¿Cómo buscamos un mínimo? ¿Sí? Se volvió otro nombre, perdona. Diego. La pregunta de Diego es, ¿por qué tenemos que poner ese puntero a P? Y P igual algo. Sí, está bien lo que hicimos. Más adelante lo tengo. Partimos, supongamos, con esta llamada. Está aquí, ¿verdad? Con un puntero que apunta a este valor, y nosotros andábamos buscando el 8. ¿Quién no está? ¿Verdad? Supongamos ese caso. Va a pasar de esta llamada a esta, y a esta, ¿verdad? Entonces, en cada llamada, cuando yo llamo primero, P, de la llamada original, apunta a la raíz. ¿Verdad? En la segunda llamada, P apunta a este nodo, ¿verdad? Y en la tercera llamada, P apunta a este nodo, y resulta que 8, P tiene que quedar apuntando aquí. ¿Verdad? A nulo, por el lado derecho. ¿Está bien? Entonces, si yo no pongo esta igualdad, supongamos que no está P igual algo aquí. Esto no está, supongamos. Ni esto tampoco. Va a efectivamente recorrer en el orden que yo te estaba diciendo, y va a quedar apuntando a nulo, y cuando llegue aquí, va a decir es nulo, y va a retornar P. Pero va a retornar P en la última llamada. ¿Y qué pasa con las llamadas siguientes? Con las llamadas anteriores que están abiertas. La llamada anterior estaba aquí. y se sale con el valor de un P que es distinto al al de la clave, digamos, o a nulo. Entonces, aquí esto terminó, esto no se ejecuta, y esto tampoco, y la llamada se sale sin retornar nada. Y resulta que se tiene que cerrar. Esa llamada, que es la del 7, esta llamada se tiene que cerrar, esta se tiene que cerrar con un valor, y esta otra con un valor para yo retornarla, porque aquí la llamada, ¿verdad? Entonces, todas empiezan a salirse sin retornar nada. Entonces, para evitar eso, la observación de Pablo es clave para que esto funcione, y es que lo que yo retorno se lo asigno al valor de P, aquí. Entonces, cuando llegamos al 7, por la derecha, teníamos un nulo, ¿verdad? P es igual a nulo. Esto no se ejecuta, estaba aquí, ah, y me falta uno todavía. ¿Se dan cuenta que aquí no retorna nada? Lo bueno, ¿no? La llamada, esta llamada de aquí, cuando yo estoy aquí, me voy a la derecha, esta llamada de aquí, es la que se retorna con un nulo, ¿verdad? Al retornarse, con un nulo, este P de aquí, queda apuntando a nulo, ¿verdad? Esta llamada terminó, esta siguiente está ejecutándose en este punto, ¿verdad? else no se cumple, porque estábamos dentro del if, entonces se sale de aquí, este else tampoco se cumple, por lo tanto, nos falta aquí, otro retorno, porque si no, las llamadas intermedias, no, las llamadas intermedias, no van a retornar nada, ¿verdad? Si se pone, ¿dónde se es? ¿se pone P igual a nulo? ¿Con unir P igual a nulo? Ahí sería, ¿dónde? En vez del if, el if, se cambia por un if, P igual a nulo. Sí, es que esto se está cumpliendo, se cumple aquí, digamos. Claro, pero es que si entra aquí, no entra el if. No, no entra. Por eso, por eso, en ese punto necesitamos aquí una llamada. Claro, es que si se pusiera un if, ahí entra aquí. Sí, podría, sí. Sí, Sergio. ¿Aquí hay una memoria, cada llamada, el stack, ocuparía una, el stack, o sea, una memoria, para grabar, sí. Sí. ¿Por eso es que el árbol muy grande es mejor eliminativo que el no? Definitivamente. Si subjamos que yo tengo un árbol de un millón de elementos y no está, yo tengo que, voy a tener que usar el logaritmo de, si subjamos, si subjamos positivo que un árbol balanceado, entonces, el logaritmo de un millón, si hacemos la aproximación, más o menos, hay una constante diferencia, pero podemos hacer con logaritmo en base de 10, logaritmo en base de 10 son, seis, búsquedas, ¿verdad? Seis llamadas en el stack, sin balanceado, pero, puede ocurrir, de que sea el caso generado, que sea toda una línea, y tener un millón de llamadas, ¿verdad? Eso es lo importante de que el árbol sea balanceado, es la diferencia entre tener un acceso en tiempo logarítmico y tener un acceso en tiempo lineal. ¿Verdad? Entonces, un millón de llamadas, yo les garantizo que a ustedes se le acaban en un computador normal de 4 GB RAM. En realidad, en un computador normal de 4 GB RAM, cuando el árbol es como de 100.000, 200.000, ya empieza a, ¿cómo se llama la cosa? Sobre todo porque hay desbalances. ¿Dónde? Está el P igual, no, busca la pulsiva hacia la derecha, después viene el S. ¿Ya? ¿Antes de eso? El return P. El S en el final del S en el P. Habría que verlo, pero podemos hacer muchas cosas. Ahora vamos a ver cómo insertar un nodo en el árbol. Esta es una parte que no hemos visto. Hemos visto un código para crear un nodo, pero en realidad es un código que crea un nodo solito, solo, con dos punteros anulos y ya está. ¿Verdad? Y lo vamos a hacer primero recursivo. ¿Y qué necesitamos? ¿Y qué necesitamos? Nodo y el dato que vamos a agregar. Le puse A para que quede más corto, porque si no se me acaba la pantalla. Si nuestro puntero nodo es nulo, es decir, estamos agregando el primer nodo a un árbol vacío, vamos a utilizar la función que crea un nodo a un árbol. ¿Verdad? Si no... Si no... Lo primero que preguntamos es si aquel dato ya está en el árbol. Puede ocurrir de que exista, por lo tanto no lo insertamos de nuevo y retornamos al puntero al nodo en cuestión. Es recursivo. Si fuera alternativo necesitamos un huele. Entonces preguntamos lo mismo, si estamos a la derecha o a la izquierda, ¿por dónde nos tenemos que ir? Si A es menor que la clave, ¿nos tenemos que ir hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces ya vamos... Si. Si. Gracias. ¿Está bien? Luego vamos a ver cómo opera esto. Gracias. Ahí está más o menos el código. A ver, veamos qué pasa. Preguntamos primero si el nulo... Hasta aquí no está bien, ¿verdad? La primera línea con el if. Si es vacío, creamos un nodo y listo. ¿Y por qué? Cuando nosotros insertamos, siempre vamos a tener que crear un nodo. ¿Verdad? Eso es impajaritable. Ahora, la llamada recursiva va... Si el valor A no está en el árbol, lo vamos a insertar donde corresponde. De eso se trata. Y al momento de insertar, quiero decir que en algún momento yo buscando, y ando para la izquierda, para la derecha, etc., me encontré con que era nulo. ¿Verdad? Hay un puntero nulo. Entonces, cuando llegue a esta parte, en la llamada recursiva nulo, A, aquí lo inserto. ¿Verdad? Creo el nodo y ahí lo voy a insertar. Pero el chiste está, y es la cuestión sutil de este código, y es que cuando yo tengo un árbol, pongamos... Yo tengo este árbol. Pero el chiste está aquí. Y yo hago la siguiente llamada Yo hago la siguiente llamada Eso, quiero meter el nodo 7 ¿Dónde tendría que ir el nodo 7? Tendría que ir acá ¿Verdad? Como un hijo del 6 a la derecha de 6 Por lo tanto Fíjense bien ustedes Entonces, perfecto Cuando yo llego aquí a un puntero nulo Quiere decir, no estaba el valor 7 en el árbol Lo voy a insertar ahí Creo el nodo, perfecto Pero además, este puntero que sale del nodo 6 El puntero right Que sale del nodo 6 Tiene que quedar apuntando al nodo nuevo Si no, el árbol me queda desconectado ¿Verdad? Por lo tanto, ahí es donde tengo que ver Cómo yo voy pegando hacia atrás Y fíjense cómo lo hace esto Cuando llegamos al Cuando llegamos a este lugar aquí Quiere decir Bueno, voy a hacer la ejecución completa No me voy a animar Vamos a llamar estos punteros T0 T1 T2 T3 T4 T4 T5 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 Entonces Vamos a hacer una tabla El valor de T El valor que andamos buscando El valor que andamos buscando Y el llamado En el primer llamado T vale árbol El valor es 7 Y el llamado Y el llamado ¿Verdad? Ah, le puse T0 Bueno, es árbol O T0 O árbol Da lo mismo ¿Verdad? Eso no lo hago Luego Preguntamos Vemos que está en el 7 El código Está por acá Esto no se cumple ¿Verdad? Entramos aquí Y pregunta ¿La clave es igual a A? No O sea Va a preguntar ¿La clave es menor a Que era el 7 Es menor que 5? No Entonces se va por la derecha Se llama de nuevo Se llama de nuevo con P Right ¿Verdad? Es decir Se llama La llamada 2 Esto es T1 El valor sigue siendo 100 Y la llamada es 2 Y esto también A la llamada siguiente Estamos aquí T1 Pregunta ¿Si eres menor? ¿Si? Y se va ahora por T3 Y luego Llama Pregunta una vez más Y es T4 Y la cuarta llamada Y la cuarta llamada Hasta aquí Todas estas llamadas Ya sea por la izquierda O por la derecha Han quedado sin Terminar Por lo tanto Por lo tanto Este valor no ha cambiado ¿Verdad? Cuando estamos en este punto Acá T4 T4 es nulo Entramos aquí ¿Verdad? Aquí Crea el nodo nuevo Le pone el valor 7 Y retorna un puntero A7 O sea Aquí crea el puntero nuevo El nodo nuevo 7 Y tiene un puntero Apuntado ¿Verdad? Ese Puntero Es la salida De esta Llamada ¿Verdad? Entonces aquí Esto de aquí Entrega el valor De este puntero ¿Verdad? Y Se lo asocia A la llamada anterior Que apunta Right Este era T3 Right ¿Verdad? Y T3 T3 Right Es Este T4 Lo que hace Entonces Es Eso Y pega En el lugar correcto El puntero Al nodo 7 Para dejarlo bien conectado En el árbol Luego Habíamos tenido Una llamada A la izquierda Que está acá Esto Se sale P Right Aquí Y retorna P ¿Verdad? P Retorna T3 ¿Verdad? Estaba aquí Entonces Entonces TLE Ahora es T3 Vuelve a pegar El mismo valor Que tenía antes Y así Hasta que llega La última llamada Pegando los valores Copiando el mismo valor Donde estaba Y lo único que cambia Es Este de aquí El T4 El único que cambia ¿Está bien? Se le acabó la batería Ah Eso Me parecía Se olvidé cargar Todo Bien Esa es la manera Iterando De poner un nodo No es simple Con buen ver No vamos a ver No sé si alcanza el día A ver El insertar un nodo De forma Recursiva No, no lo vamos a alcanzar Vamos a ver ¿Qué es lo que nos falta? Para armar un árbol O sea Tenemos Podemos recorrerlo Podemos buscar Podemos buscar el mínimo Podemos Ahora Podemos insertar un nodo En un árbol Por lo tanto Podemos Desde un árbol vacío Hasta empezar a crear árboles Etcétera Pero ¿Qué pasa? Lo que nos gustaría ahora Poder hacer es Borrar Entonces borrar Tenemos varias alternativas Cuando queremos borrar Una alternativa Es Si el nodo Que queremos borrar Es una hoja Es súper fácil ¿Verdad? Tenemos que encontrarlo Borramos ese nodo En cuestión Y el puntero Que apuntaba ahí Lo dejamos apuntando nulo Y se acabó la historia Eso es muy simple Pero eso es una Una Condición Otra condición Es que Y no es tan Pónica ya El nodo Sea un nodo Interior ¿Verdad? Si el nodo Es un nodo interior Tenemos que Parchar el árbol Y dejarlo bien hecho Entonces veamos Se supone que uno podría escribir Con un dedo Y no Si se cae la cinta Pero había una opción Entonces eliminar un nodo Tenemos la opción Que el nodo es una hoja En cuyo caso es trivial Y tenemos que hacer ¿Por qué? Tenemos que hacer un freeway Y luego Un Apuntarlo O sea Es muy simple Y esto sería Por ejemplo Que nuestro árbol es así Y queremos borrar Por ejemplo Ese no En cuestión Otra opción Es que Un nodo interno De lo cual tenemos Dos opciones Cuando Es un nodo interior Con un hijo Cuando tiene solamente un hijo La situación también es simple O relativamente simple Porque tenemos Algo así Por ejemplo Algo Voy a buscar Algo Supongamos Este caso Y yo El que quiero eliminar Es este Y quiero cargar Ese nodo Entonces Lo que tengo que hacer Es Que este nodo Apunte A este Y estoy listo ¿Verdad? Y si es por la derecha Es lo mismo O sea Tengo que saltarlo Y borrar ¿Verdad? Entonces El padre Debe Apuntar A nieto Es decir Que necesitamos Dos punteros Tenemos que mantener Por lo tanto Hay que mantener Mantener un puntero al padre En el descenso ¿Verdad? Vamos a tener un puntero al padre Un puntero al hijo Y así Tenemos otra condición Otro Otro caso Con dos hijos Supongamos 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 el caso En el que Tenemos Aquí este árbol Así Y yo me quiero cargar Este lado Este lado Se ve un poco La ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es decir, tenemos dos alternativas Las alternativas son Este nodo Y este nodo de aquí Para reemplazar este nodo El nodo más a la derecha Del subárbol izquierdo Es el nodo Más grande de este subárbol ¿Verdad? Por lo tanto, ese podría ir aquí Y no rompe La característica de árbol binario de búsqueda ¿Ven? O bien Podemos ir al nodo más a la izquierda Del subárbol derecho Que sería el menor del subárbol derecho Y también nos sirve como candidato A reemplazar El nodo Padre que queremos eliminar Es decir, cualquiera de estos dos ¿Está bien? Este de aquí No sirve Perdona Perdona ¿Está bien? ¿Y con las sombras No se puede estar ahí Para que se quede Ah, cuando estoy apuntando Perdona Este de aquí No sirve O sea, serviría Pero con un algoritmo Mucho más complicado Habría que reordenar el árbol Para dejarlo como árbol binario de búsqueda Estos de aquí son más simples Porque este de aquí yo lo mezco Y lo pongo acá Y estamos listos ¿Sí? ¿Y si ese hijo que van a emplazar Tienen apuntando a otro más Pero para el lado No hay problema Lo que dice Lo que dice Jairo es Si tengo ese caso Sigue siendo de todas maneras Este es más grande De su árbol izquierdo Ahí tenemos que ver el código Claramente El código que vamos a ver a continuación Es uno de los más tediosos del ramo Y lo es porque Por lo que acá decían al Jairo ¿Qué pasa con este? Este nodo que vamos a reemplazar Además tiene hijo a la izquierda O tiene hijo a la derecha En este otro caso Tenemos que ver qué hacemos con ellos Nosotros vamos a usar Este nodo en cuestión Nosotros vamos a usar este Y le vamos a llamar D Entonces necesitamos Entonces D Es el menor Descendiente Del subárbol Derecho Y este de acá Lo podríamos llamar I I I I Es el mayor Descendiente Del subárbol Entonces Para implementar esto Vamos a poner una hoja nueva Y le vamos a poner aquí Toda la página ¿Cómo queda esto? No, no era toda la página Ah, me queda súper chica Ya, no importa No, no, no No, no Por ahora Entonces vamos a Primero una función Que busca El menor Descendiente Derecho Es decir Nosotros vamos a estar apuntando En alguna parte En alguna parte Nosotros tenemos El nodo P Apuntando aquí Hemos encontrado El nodo que queremos eliminar Una vez que lo encontramos Vamos a llamar Esa función Que vamos a crear Que va a buscar Este nodo de mayúscula O sea Va a descender A la derecha Y de ahí Todo a la izquierda posible ¿Está bien? Gracias Aquí nos falta una función Que busca mínimo Que la vamos a hacer ahora mismo Ahora mismo ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para retornar mismo? Lo voy a hacer Es una función Si es nulo Retorno Retorno El valor de P ¿Verdad? De ahí va a ser reducida Pero prefiero hacer La iterativa Más fácil En los apuntes escaneados Pueden ver ustedes La forma iterativa Eso no es problema Por favor 요 que necesitar La O Gracias. Bien, en esta función el busca mínimo lo que hace si el puntero del árbol en cuestión que estamos buscando el mínimo es distinto de nulo, entonces va a preguntar si el puntero de ese nodo en cuestión a la izquierda es nulo, quiere decir que no hay subárbol izquierdo, ese nodo en cuestión es el menor de todo el árbol. ¿Verdad? Cuyo caso retorno ese valor de ese puntero. Quiere decir que encontré el puntero que apunta al nodo que tiene el menor valor. Y si no, sigo avanzando hacia la izquierda hasta que o se dé eso o se dé todo. Sí. Bueno. En fin. Y este retorno de aquí es en caso de que el árbol esté vacío. Y este de aquí lo que hace es va a buscar el mínimo yéndose por el árbol derecho, subárbol derecho. ¿Verdad? Y ese es el menor de 100. Y ahora estamos en condiciones de hacer nuestra función. Vamos a usar una variable temporal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video